Puerta MX presenta el quinto round de la serie Puerta MX Kids El día domingo 4 de agosto en la pista de Rancho El Chale en Tecate, Baja California Con diferentes clases en las disciplinas de MX, Quads y UTV No te pierdas este evento de doble puntuación La carrera es traída a ustedes gracias a Bates Power Spool Para más información, contacta a Puerta MX o Puerta MX Kids en Facebook Y si quieres un video editado para la carrera, mándanos un mensaje a Chase Baja No te pierdas este evento de doble puntuación No te pierdas este evento de doble puntuación